hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno chicos continuamos con este warlord car 9 para playstation 4 y lo hacemos con la nueva escudería lo hacemos con el skoda fabia vamos ahora aquí en un entrenamiento vamos a ver qué tal se da este nuevo coche a 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 Madre mía, cómo agarra. Dios. ¡Ah! Vamos a correr otra vuelta. Porque esta no... Vamos a correr otra vez. Vamos a correr otra vez. Vamos a correr otra vez. Se maneja a la maravilla. Es que... Mira, tenemos ahora la opción de estado de coche. Pues... Bueno... Otra cosita nueva que va saliendo. Claro, joder. Es que ya era hora de que saléis en opciones nuevas. Vale, oro. Madre mía. Bueno, ahora viene la jornada de descanso. Y luego... Vale. Descanso. Que se cargue. Venga, nos vamos otra vez a calendario. Y comenzamos el rally de... Eh... Suiza. Empezamos evento. Este rally se me da fenomenal, chicos. Vamos a empezar el campeonato muy bien. Ya veréis. Este coche es... Este coche es que es una maravilla. Es que... Vale. Primero Torsby y luego... Calstad. Eh... 85% nieve. Tapa... Más bien corta. Fijaos. Voy a mostrar esto. Mientras se carga. Eh, 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 eh. Por aquí... 41% de juego. Vamos avanzando, eh. Eh... Conseguí un trofeo de plata. Y ahora vamos a ver si conseguimos otro. Yo creo yo... Yo voy a por todas aquí, eh. Empezamos, chicos. 5, 4, 3, 2, 1... Ya te digo, este coche... Maravillas este coche. Este coche es una maravilla. ¡Está... Y ahora vamos al otro. ¡Ah! ¡Ah! 2 3 4 5 5 6 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 20 20 20 20 21 20 22 20 20 20 Derecha 5, seguida larga, sigue Derecha 4, corta, 30 Derecha 4, 30 Derecha 5, encima Derecha 5, seguida 3 Derecha 3, larga Cuidado, creo Derecha 5, la larga, seguida recto A la derecha, corte Derecha 4, seguida 5 Derecha 4, seguida 3 A la derecha, a la derecha, 50 Derecha 3, seguida 4, sale Derecha 4, seguida Cuidado, derecha 3, correo, izquierda 3, abre. Adiós. Izquierda 3, correo, derecha 4, 5, correo. Izquierda 3, correo, derecha 4. Izquierda 5, correo, derecha 5, correo, derecha 5, 60. Izquierda 4, derecha 3. Izquierda 3, correo, izquierda 6, para la meta. Izquierda 4, correo, derecha 5, correo, derecha 4, correo, derecha 5, correo, derecha 5, correo, derecha 6, correo, derecha 6, correo, derecha 6, correo, derecha 6, correo. Primero... No sabía, es que este rally me encanta. Es que... Vale. Bueno, estos son solamente 3 kilómetros. Fácil, chicos, fácil. me gusta me está gustando este rally porque ahora bueno pues no va a quedar un gameplay muy largo y vamos a disfrutar aquí de esta súper especial no vamos a estar apenas dinero en reparación porque el coche está nuevo la verdad es que fenomenal fenomenal ha sido todo el cambio de coche día ah 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 ¡Abajo puente! ¡A salto! ¡Revita! ¡Sentira 4, corte! ¡Derecha 3, 5, corte! ¡Sentira! ¡Sentira 6, sentira 3, corte! ¡Sentira 4, corte! ¡Sentira! ¡Sentira 3, corte! ¡Sentira 4, corte! ¡Sentira! ¡Sentira 4, corte! 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 ¡Sentira 4, cort 33, 5, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Igual, los primeros Y claro, los primeros son la clasificación General a 51 segundos del segundo Chicos, ¿qué os está pareciendo? Este coche es una maravilla Vamos a participar En un desafío de constructores En cuanto podamos Bueno, vamos a darle aquí a reparar Que vamos Prácticamente lo puedo reparar al 100% Todo, automático ¿No ves? 100% todo Vale, confirmamos Reparaciones Y continuamos Chicos, lo dejamos por aquí Pero eso sí, continuamos No espero dar ese siguiente gameplay Que es el final del campeonato Nos vemos Un saludo Hasta luego